Lo único así que nos ha dejado un poquito con el cuerpo cortado es la fianza que le han puesto de 5.000 euros cada uno, que realmente al principio decíamos, bueno, libre, sin cargo y una fianza, no me cuadra, esto en el sistema judicial español no es lo que yo conozco. Y bueno, nos han estado explicando que el sistema judicial griego es habitual, porque ahora un consejo de jueces decidirá sobre las pruebas que tienen si hay juicio o no hay juicio más adelante. Entonces es una manera que tiene el gobierno griego o la justicia griega en este caso de asegurarse de que si hay juicio, ellos se presenten a él, al juicio, y si no, pues se archiva la causa y te devuelven el dinero. ¿Tenéis una? No, pues se ha abierto, somos una ONG tan joven que todavía no teníamos ni número para abrir una crowdfunding, que no podemos, entonces a través de otras ONGs que colaboran con nosotros allí en la orilla y que han visto, son testigos de nuestro trabajo y tal, se han ofrecido para abrir la crowdfunding a nuestro nombre desde sus propias páginas. Entonces, ahora mismo en nuestro perfil de Facebook tenemos un número de cuenta que es el que se usa para, digamos, financiar un poco los donativos que nos ayudan a mantenernos allí y otro es el de la crowdfunding para recaudar el dinero para la fianza de los 15.000 euros. Y una vez que se ha.